5, 4, 3, 2, 1, dale! Izquierda, 6, larga, sigue sobre rasante, para derecha, 6, frena, 70, no se ve oquilla la derecha, no ataje, se abre sobre rasante, 50, izquierda, 4, larga, 30, sigue a la derecha sobre gran salto, 80, sigue al centro sobre saltos para derecha, 6, y frena, izquierda, 5, larga, sobre rasante, se cierra, 3, sobre puente muy estrecho, para izquierda, izquierda, 4, larga, se abre, 30, derecha, 4, larga, se abre sobre rasante, 100, sobre rasante, evidente, izquierda, 4, 50, sigue a la izquierda sobre salto, 50, izquierda, 6, se abre sobre rasante, para derecha, 4, se cierra, para izquierda, 5, larga, se abre, 50, ojo, rasante, y derecha, 3, se cierra, y no atajes izquierda, 3, larga, para derecha, 6, e izquierda, 6, 50, recorta, derecha, 5, para izquierda, 6, larga, sobre rasante, se cierra, 30, al centro sobre salto, para derecha, 5, largas, cierra, 4, larga, se abre, 50, derecha, 4, sobre rasante, se abre, sigue, sigue al centro sobre rasante, para izquierda, 5, se abre, sobre rasante, para izquierda, 4, sobre rasante, 150, izquierda, 4, 50, izquierda, 4, para derecha, 3, ojo, se cierra, giro, 2, para izquierda, 3, se abre, larga, sigue al centro, 200, derecha, 6, se abre, su gran salto, 80, al centro sobre salto, 50, izquierda, 5, sobre rasante, larga, 120, frena, tiro, horquilla cerrada, a la derecha, o atajes, 80, no se ve horquilla cerrada, a la izquierda, 80, izquierda, 50, izquierda, 6, 50, derecha, 6, salto sobre rasante, 50, derecha, 4, larga, para meta, para izquierda, 6, larga, y paramos. ¡Oh, puta, puta, tira, 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 tira! Tira, 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 tira